La persona con discapacidad o capacidades diferentes se sienta acogido por las demás personas y que se sienta capaz de poder mostrar sus habilidades o poder hacer un mundo más real. A los 12 años daba en una gira de básquetbol en Argentina y cuando regresábamos el chofer que conducía el bus que ya estaba yo se quedaba dormido y ahí pierdo mi costeño. La formación tiene que venir por casa y eso sea en educación, sea en todo lugar. Entonces si yo fortalezco bien a mi hijo que tiene una discapacidad, él no se va a sentir una persona con discapacidad. Yo creo que una de las debilidades de las personas que trabajan con personas con discapacidad de las familias es que Chuta no lo mira como un par. Sino que tratarlo de más de tú a tú, cosas que la persona tiene la opción de rehabilitarse pero también tenga la opción de rehabilitarse psicológicamente, que la sociedad sea parte de ellos.